¡Turum! ¡Pum! 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 Señoras y señores, ya llegamos. Espero que estén pasando un día muy, pero muy bonito. Arriba esos ánimos que ustedes son campeones y campeonas. Y bueno, particularmente vamos a referirnos el día de hoy a las campeonas de esta comunidad, que son ustedes mujeres hispanas que viven en los Estados Unidos y donde quiera que nos estén viendo. Les traigo muy buena información que tiene que ver con el seguro social, especialmente para las mujeres. Así que yo les invito que se queden hasta el final del video para que no dijen ni una pizquita de información. Pero antes, ¿sabe que estaba un día usted, Pepito, estaba en la clase y el profe se le quedaba... Pepito estaba ahí sentadito, ¿verdad? Poniendo atención. Disque poniendo atención. Y le dice al profesor, profe, dime Jaimito, ¿tienes alguna pregunta? Sí, no. Nomás le quiero decir que usted me recuerda al mar, le dice. Ay, Jaimito, ¿con qué cosas dices? A ver, ¿con qué me vas a salir hoy? ¿Por qué dices que te recuerdo al mar? Porque usted me mareja. Usted me mareja, ese Jaimito, Pepito, tremendo. Miren ustedes con las que sale. Así que espero que les haya gustado. Y de esa manera arrancamos este video para que rompamos el hielo. Y bueno, con una sonrisa siempre es mejor. Siempre soy de ese pensar. Bueno, ahora sí, fíjense ustedes. Elegir cuándo van a reclamar el seguro social mujeres es una decisión que puede tener mucho en juego para todos los estadounidenses mayores, especialmente para ustedes, las mujeres. Todo se reduce, entre algunos factores, a un punto que tiene que ver con la longevidad, con el promedio de vida de las mujeres que tiende a ser mayor que el de nosotros los hombres. Las mujeres suelen llegar a más altas edades. Será porque se cuidan más, yo no sé. Pero esa es una realidad. Genéticamente duran más. Entonces, las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres y tienden a pasar más años en la jubilación como resultado, lo cual tiene lógica, ¿verdad? En el seguro social. O sea que normalmente reciben por más tiempo los beneficios del seguro social. Entonces, aquí juega un factor o un papel clave la edad en la cual ustedes se jubilan. Sobre todo, fíjense ustedes, no sé si me lo van a creer o no, pero se dice que las mujeres reciben en promedio beneficios que son menores que los de los hombres del seguro social. El beneficio mensual que reciben es menor. Y además le agregamos a eso que normalmente tienen menos ahorro. Según un estudio, las mujeres durante lo largo de su vida ahorran menos dinero en promedio que los hombres. Y yo cuando vi este dato me sorprendí porque yo conozco muchas mujeres que son ahorradoras. En mi familia hay unas mujeres que no se quieren gastar un centavo y bueno, son costumbres, ¿verdad? Son buenas costumbres. Yo dije, qué raro que las mujeres porque en mi familia la gran mayoría ahorran. Entonces, pero este estudio no da lugar a dudas y cuando lo empecé a analizar me empezó a hacer mucho sentido. Ya van a ver ustedes por qué. Dice, hay un incentivo financiero para esperar. Las personas que solicitan antes de su plena edad de jubilación sus beneficios, ellos los ven reducidos permanentemente. ¿Saben cuánto una mujer, por ejemplo, que se jubila antes de los 67 años, que en estos momentos es la plena edad de jubilación, reciben el 30% menos de dinero en promedio? Por eso es que si logran aguantar hasta los 67 años es mucho mejor. Y después de los 67 años de edad, saben ustedes que cada año que van retrasando su edad de jubilación, por cada año que la retrasan reciben un aumento en sus beneficios del 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que a una mujer, digamos que se aguantó, no se jubiló a los 67, que era la edad que le correspondía para recibir el 100% de sus beneficios, sino que, digamos, se jubila a los 70, que es la edad tope hasta la cual se puede jubilar, termina recibiendo un 124% más de beneficios mensuales. O sea, casi un 24% más, casi un 25% más. Alguien que, una mujer que iba a recibir a los 67 mil dólares, vamos a decir, si se espera hasta los 70 años, recibiría 1240 dólares en beneficio de jubilación. Entonces, tiene sentido. Pero, algunas se estarán preguntando, pero ¿y en qué se basa ese estudio para decir que nosotras las mujeres recibimos menos dinero que los hombres o ahorramos menos que los hombres? Fíjense esta información que les voy a compartir muy interesante. Primero que nada, recordarles, viven casi 6 años más en promedio que los hombres. En promedio, hasta los 79 años viven las mujeres en promedio y los hombres hasta los 73. Pero, hay un problema que no han tomado en consideración. Bueno, normalmente las mujeres reciben beneficios menores. Primero que nada, porque lamentablemente en el pasado había mucha desigualdad en los pagos de los salarios, que ahora se han prácticamente igualado, pero en el pasado no era eso lo normal. Las mujeres pudieran desempeñar la misma labor que un hombre y les pagaban menos, lo cual era una gran injusticia. Segunda razón, las mujeres normalmente trabajan menos años. ¿Por qué? Por ejemplo, si la mujer viene y tiene un hijo, tiene dos, tiene tres, se retira durante una cierta cantidad de años porque empieza a criar a esos hijos. El hombre sigue trabajando normalmente en la mayoría de los casos, pero las mujeres prefieren dedicarse por completo un tiempo a los hijos mientras estos van creciendo. Entonces, de ahí van en desventaja con respecto de los hombres en cuanto a lo que van a recibir de beneficio del seguro social y en cuanto a la cantidad también que puedan ahorrar lógicamente. Ah, me dije yo, ahora todo empieza a hacer sentido. Y tiene lógica, tiene lógica. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta a la hora de reclamar las prestaciones? Bueno, los beneficios mensuales se basan por la cantidad de años trabajados y la edad en la cual se jubila. Entonces, los estadounidenses pueden reclamar los beneficios a partir de los 62 años de edad, pero usted sabe que si se jubila a esa edad va a recibir un beneficio más bajo. Así que mientras más pueda usted alargar el tiempo en el cual usted se va a jubilar, pues sería mejor la cosa. Tampoco tiene sentido reclamar antes de tiempo por temor a que los fondos fiduciarios del seguro social se vayan a agotar. Hay muchas personas, como yo lo he dicho en este video, que están preocupadas porque esto es una realidad, no es ningún invento. O sea, hay estudios hechos por economistas y todo esto que dicen que a partir del año 2033, los que se jubilen a partir de ese momento en adelante, ya no van a recibir el 100% de sus beneficios, aunque lleguen a la plena edad de jubilación. Quizás les van a dar un 20% menos o hasta un 20 y pico por ciento menos. Pero quiero decirles una cosa, eso es a partir del 2033. Los que se jubilen en 2033, los que ya están jubilados o los que se van a jubilar antes de 2033, no tienen que preocuparse por ese asunto. Así que no tomen una decisión equivocada pensando de que ustedes serán incluidos en los que les van a reducir esos beneficios. No funciona así. Así que por eso es que este video trae información muy importante que yo espero que les sirvan, que la puedan compartir. Utilícela como una opinión. En mi caso, paso revisando noticias del Seguro Social todos los días. También está la página del ssa.gov. Si ustedes quieren tener acceso a artículos comunicados de la Administración del Seguro Social, ahí es el lugar el cual usted tiene que visitar ssa.gov. Así que señoras y señores, hasta acá llegamos. Mujeres, porque si no podemos, si no podemos no existen. Como dice la canción de Arjona, se me cuidan mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.